Pues lo que vamos a hacer ahora es, como os decía, vamos a crear unas cuantas fotos. Yo tengo aquí 5, voy a crear otras 5, ¿vale? 1, 2, 3, 4 y 5. Vale. Y venga, me voy a poner aquí a escoger fotos. Copy image address. Vale. Ahora me acuerdo como copyright, grabar. Bueno, la verdad es que ahora que me acuerdo. Cuando estamos haciendo esto, hay un botón que pone grabar y añadir otro que es bastante útil cuando estamos haciendo los juegos de pruebas. Otra de las ventajas del administrador de Django, me imagino que os habéis dado cuenta, es que el desarrollar nuestros juegos de pruebas es mucho más amigable que no tener que hacerlo todo en la base de datos. También es bastante más sencillo y bastante más cómodo. Espera que, bueno, chicos, quería la máscara esta. Tiene imagen. Nombre, no veo una mierda. Descripción, Lauren Ipsum Dolorsitamet. Creative Commons, grabar. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y voy a coger alguna más, por ejemplo, esta. Aquí. Zoom. Gramático. Zoom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Venga, con 9 me vale. Entonces, bueno, si yo de aquí recargo mi página, tengo aquí 9 fotos, ¿vale? Y fijaos que, bueno, más o menos, oye, no vamos a ganar todavía un premio de diseño, pero poco nos falta. Fijaos, bueno, esto, bueno, ya va cogiendo forma, ¿no? Ya tiene un poquito más de gracia. Vale, fijaos, lo que pasa es que yo ahora mismo tengo 9 fotos. Imaginar que yo en lugar de 9 fotos tuviera 4 millones de fotos o las que tenga Flickr. Pues tal vez esta página de últimas fotos publicadas sería un poquito lenta de cargar, ¿no? Sería muchísima información, seguramente hiciera que los navegadores explotaran. Cuando hacemos este tipo de cosas, nosotros lo que tenemos que hacer es filtrar los resultados. Es decir, no podemos devolver todos los resultados de la base de datos como estamos haciendo. ¿Vale? Entonces tenemos que mostrar, pues, por ejemplo, yo tengo 9 registros, voy a mostrar las últimas 5 fotos, por ejemplo. Entonces, para filtrar, mostrar las últimas 5 fotos, pues, podemos hacer una cosa, que es coger aquí el array esta de fotos, ¿no? Aquí están todas las fotos. Le puedo decir, pues, dame las 5 primeras fotos, ¿vale? Esto es desde el principio hasta la quinta foto. Dame las 5 fotos que tengas. Si yo hago esto, en lugar de salirme todas estas fotos, efectivamente me salen 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, bien, ¿no? Aquí, cuando le decimos, dame todas las fotos, aquí se vuelven todas las fotos. Es decir, que aquí me estaría trayendo los 5 millones de fotos a memoria. Y luego, todo eso para quedarme solo con las 5 primeras. Bueno, pues, aquí el razonamiento es lógico, o sea, es lógico y está bien, pero no ocurre eso. No ocurre eso. Django aquí solo se está trayendo de la base de datos las 5 primeras fotos. ¿Por qué? Como os decía, me gusta, una de las cosas que me gusta de Django es que exprime al máximo el lenguaje de programación Python. Python tiene métodos, ¿vale? Que son métodos para definir cómo un objeto opera o hace las operaciones de este tipo, las operaciones de slicing. Entonces, realmente aquí lo que está haciendo Python, o sea, Django, es configura la query. Aquí hace el select asterisco from photos. Y aquí lo que está haciendo con esto es configurar la query poniéndole el limit 0.5. Y solo en el momento, y esto yo lo podría hacer de diferentes maneras. Digamos que yo podría aplicar aquí varios filtros a esta query y solo se ejecutaría en el último momento cuando es necesario hacer la query de la base de datos porque la variable va a ser utilizada. De hecho, todo esto, el código lo tengo por aquí. Vale, voy a pegar esto en mi archivo settings. En Freaker. De momento verlo y ahora lo copiáis, ¿vale? Vale, vale. Vale, con esto yo estoy configurando Django para que si está en modo debug, me haga un debug, o sea, me saque todos los logs de todas las consultas SQL que hace, ¿vale? En cada petición. Entonces, yo me voy a abrir aquí mi consola, mi run server, ¿vale? Lo voy a limpiar. No, 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 imprimir no. Aquí. Y me voy aquí a mi página. ¿Vale? Si yo me voy aquí, fijaos que aquí tengo la query que ha lanzado. Select fotos, foto ID, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto. From photos limit 5. Tan solo ha hecho una query a la base de datos. Aunque visualmente, mi código parezca que yo estoy trayéndome todos los objetos a base de datos, y luego solo cojo 5. Django realmente lo que está haciendo es, aquí hace una configuración de la query, pero no la lanza, la configura. Y luego con esto, lo que hace es, configura el límite, lanza la query y me devuelve los objetos. Digamos, esto lo que hace es una ejecución perezosa. Tú vas configurando la query y solo en el momento que vas a utilizar el valor de esa variable, es cuando Django coge y lanza la query a la base de datos. Por tanto, esto es muy, 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 muy óptimo. Aquí Django está haciendo que un tío, ¿os acordáis cuando decía que Instagram con tíos que no habían hecho backend soportaban un gran tráfico? Aquí Django nos está protegiendo ante ese tipo de chorradas, que pueden ser unos cullos de botella bestiales en la base de datos, con una solución súper elegante. Sí, ahora cojo y subo otra foto, ¿no? Me voy aquí, voy a subir otra foto, voy a coger, por ejemplo, esta. Doctor Sulz en su caravana. No voy a poner descripción, copyleft, copio esto. La grabo, recargo la página y no me sale la foto. Pero, sin embargo, la foto es la última foto que he publicado, ¿no? Y yo estoy diciendo aquí, últimas fotos publicadas, pero no me están apareciendo las últimas. ¿Por qué? Porque, por defecto, lo que está haciendo Django es coger la primera foto publicada a la primera, ¿vale? Y yo necesito invertir el orden, es decir, te tengo que decir, dame como primera foto la última publicada, ¿no? Tengo que hacer el típico order by de SQL. ¿Cómo hacemos esto en Django? Bueno, pues aquí donde hacemos el foto.object.all, puedo utilizar un método también, haciendo el chaining de métodos, que se llama order-by. Y en este método, yo le puedo pasar, entre comillas, los campos de ordenación. Le puedo decir que me ordene por nombre o por, o sea, por nombre, por ejemplo, y por URL. En este caso yo quiero que me ordene por id, ¿no? El identificador, que es, el identificador como es autoincremental, bueno, miento, miento, miento. Para mí el identificador no existe. Yo en mi campo de modelo, tengo un campo que es el campo de creación, la fecha de creación, ¿no? Entonces le puedo decir, dame los fotos ordenados por el campo created. Pero yo lo quiero creados, o sea, en orden inverso, es decir, el último publicado que sea el primero. Entonces, para decirle que sea inverso, lo que pongo es ponerle un menos delante. Y con eso le estoy diciendo que la ordenación sea descendiente. Fijaos, yo voy a borrar aquí esto. Recargo, y ahora sí me sale la primera foto, la última publicada. ¿Vale? Y efectivamente aquí la select que ha lanzado, tiene un order by photos created a desk limit 5. Bueno, pues, esto ya tiene la pinta. Además, fijaos, esto es responsive, ¿eh? Venga, mira, responsive. Gracias. Gracias. Gracias.